¡Suscríbete al canal! En esta sección lo que pienso hacer es jugar a videojuegos de los años 80 y 90, unos 10 o 15 minutos y nada, podéis decidir qué juego queréis y qué juego no queréis. Vamos a comenzar. Deciros que en esta nueva grabación vamos a jugar al Snowbrook, un juego que fue lanzado en 1990. Y nada, trata de... creo yo que son dos hermanos que los han convertido en nieve, en nombres de nieve. Y tienen que salvar a sus respectivas novias. Deciros también que en este juego si matas a todos los personajes, pues te salen billetitos. Te salen billetitos. Esta vez lo que tenía que haber hecho, ahora tenía que haber sido subir... Deciros también que este juego lo podéis encontrar tanto en Nintendo como en... Mega Drive, como en... Como incluso en... En arcade. En Android, que perdona que os diga. También tiene una especie de botellitas que... Que por ejemplo, la roja hace rapidez, la azul hace que el juego, que el disparo sea más gordo, más fuerte. Y el amarillo que llegues más lejos. Y nada, tenemos que ir derrotando a los enemigos, convirtiéndolos en bolas de nieve. Y... Y pasando así, de fase en fase. Cuando llegas a los 100.000 puntos te dan... Te dan una vida. Como en casi todos los juegos arcade de los años 80 y 90. Donde todos nos... Mira la verde. También hay una verde. Perdona, que me había... Que te hace grande. Uy... Ocupo esta pantalla, uy... Ya he conseguido la azul. Ya tengo el disparo más gordo. Y nada, deciros que... Que este es el primer juego que he elegido. Pero vamos, que si os gusta otro tipo de juegos o... O queréis que en vez de... ¡Oh! Si queréis que en vez de juegue 10 minutos, pues me pase el juego. O otro juego. Pues lo podéis dejar en comentarios y... Y nada, yo os he encantado... Pues haré ese vídeo. De momento jugaré a Snow Bros. Luego no sé si jugaré a Street Fighter. Y alguno más así, un poco más raro. Perdón. Vamos a hacerle bolitas a los bichejos estos verdes. Deciros eso que... Que si conseguir derrotar a todos de una vez... Pues... Pues... Pues se conseguir las... Los billetitos. Y contra más billetitos, pues más puntos. Y contra más puntos, pues vidas. Esto consiste en ganarse vidas. ¿Por qué? Porque... Porque... Cada crédito costaba dinero. Y al costar dinero... Esto, el Snow este... Si lo ves, se te hace... Se te hace... Te salen unos muñequitos con letras... Que si consigues la palabra Snow Bros... Pues... Te llevan a un bonus donde puedes conseguir más puntos, más vidas... Mira, la roja. ¡Ole! ¡No! ¡Uy! Casi me mata. Y el primer monstruo... Y el primer monstruo... Aquí llegamos... El nivel 10... Primer monstruo... Este es muy feo... La verdad es que es el monstruo... Un monstruo típico... No puede ser... ¡Hombre! ¡Por Dios! Y nada... Darle caña aquí que te dan puntitos... ¡Toma, venga, 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 venga! Y nada... ¡Let's go! ¡2! No me han matado de milagro, tío. Me van a matar. Me van a matar... ¡Por tonto, hombre! Me han matado por... Por querer hacerme la pantalla... Por querer hacerme la pantalla con los billetitos. Es lo que tiene. Cero vidas ya. Dentro de nada, pues me tocara echar otra monedita. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué espesito estoy! ¡Qué espesito estoy! ¡Ah! ¿A echar 5 euritos más? 5 duritos. 5 euritos, no. 5 duritos. 25 pesetas. O, bueno, ahora son 20 céntimos, creo. Lo que se consigue. Y si me dan una pócima... ¡Nah! 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 Bien, rapidez. Vamos a subir para arriba del todo. A ver si nada da tiempo. ¡Mátale! Ahí. Y la azulita. ¡Qué bien! ¡Qué rico! Que recuerdos, ¿eh? Cuando... Estabas ahí esperando a que el otro terminara la pantalla con tus 25 pesetas puestas ahí en la máquina. Vamos a esperarnos aquí a ver si nos podemos hacer la pantalla completa, aunque viene este que me va a matar. Vamos a darle ya caña. Ah, nos ha faltado uno. Uno de los amarillos estos, que son los que me están matando todo el rato, ¿eh? No, por el verde vamos. ¡Anda, hombre! ¡Veis! ¡Estaba congelado! ¿Por qué me hacen esto, tío? ¿Por qué me hacen esto a mí, tío? Venga, baja. Bichito verde. Me han vuelto a quitar las pócimas. Así que nada. Vamos a darle caña aquí, a ver... Esos los azules que... Que giran, la verdad es que son difíciles, difíciles. ¡Ah! No llego. ¡No, no, 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 no! ¿Qué viene ese, cabrón? Mira cómo gira ahora, pero de cabeza. Luego, la verdad es que los juegos estos son de dificultad gradual. Lo que pasa es que tienen una dificultad muy ascendente. O sea, que en cada pantalla suben un pelín de dificultad. Y llega un momento que... Es casi imposible hacer que te quiten una vida. Yo, porque hoy estoy un poco espeso, pero vamos, no me suelen quitar vida. Por lo menos hasta el segundo monstruo. En el segundo monstruo ya sí. Bueno, 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 bueno. Que ya ha aparecido la calavera. Hay que darse prisa porque la calavera va por ti, sí o sí. La calavera no, la calabaza de Halloween. De cal... Halloween. Lo azul. No sé, no sé si bajarán algún día, no bajarán, no se indicarán. Vamos a tener a estos de aquí, envueltito de nieve. Un poquito. No tienen pinta, eh, de que vayan a bajar. ¿Qué hago? Vamos a por ellos. La verdad es que la que más me gusta es la roja. Bueno, y el segundo monstruo. Aquí le tenemos. Segundo monstruo yo no sé si era aquí. El truco. Un poco aquí. Y si eso, pues irte moviéndote. ¡Uy, que me cae! Vaya... La que le he dado. La que le he dado ahora mismo. ¡Muerto, muerto! ¡Corre! ¡No! ¡Puntos, puntos, puntos! ¡Mierda! Pues bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y nada. Comentar y decir si os gusta... Si os ha gustado. Y si queréis que lo haga completo. O otro tipo de juego. El que queráis. Deciros también que hay diferentes plataformas. Como Super Nintendo, Neo Geo, Mega Drive. Neo Geo Pocket, Game Gear. Sega, Sega Saturn. Nintendo 64. Mame. PC Lynch. Atari. Hay un montonazo. El juego que queráis lo tengo. ¿Vale? Un saludito. Y hasta el próximo capítulo.